Presentan ANCAP, Zalandí del GY y Todo Util. Amén, amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Estos son los avances del día de hoy. El Ministerio de Desarrollo firmó acuerdo con la empresa Zafrales para dar trabajos mensuales. El descenso del GY permitirá habilitar en las próximas horas el puente de Santa Bernardina. El 2 de marzo, por primera vez, Rutas de América tendrá una final de etapa aquí en Zalandí del GY. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367 8366. Todo en todo útil. En Berro y Estiesarán, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad. Y todos los días, ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 3x4-367-9864 o 092-253-567. Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. El Ministerio de Desarrollo firmó acuerdo con la empresa Zafrales para dar trabajo a 50 personas de los programas Mides por mes. En total serán unos 600 los beneficiarios. Buenas tardes. Damos la bienvenida a una víspera de convenios por grupos laborales del Ministerio de Desarrollo Social que siempre la idea es, sin costo para la cartera, que se puedan generar diferentes oportunidades en empresas donde hemos realizado convenios de distintas características con una diversidad de empresas. pero en este caso nos pareció un formato novedoso, un formato nuevo, del cual no tenemos antecedentes de llevar adelante un convenio de estas características, en donde, bueno, un día se comunica Armando Castaindebat haciendo referencia a que había tenido contacto justamente con la empresa Zafrales en una modalidad que le pareció novedosa y nos alcanzó la propuesta novedosa por las características que se desarrolla la incorporación de personas a empresas y también novedosa porque muchas veces participantes de nuestros programas precisan un primer empujón para tomar motivación y para tener oportunidades de raíz, porque si bien en una primera estancia se trata de un trabajo formal, nada quita que con el correr del tiempo, con el paso de la experiencia se pueda tener una oportunidad definitiva o por lo menos que se pueda considerar a largo plazo entonces mantuvimos una segunda instancia en la Intendencia de Flores tanto con Mauricio como con Rodrigo, en donde profundizamos acerca de esta propuesta y a raíz de intercambios que se tuvo desde la Dirección de Jurídica a través de la doctora Karina Goday, en donde en todo momento en conjunto con lo que es enlace laboral que depende de la Dirección de Desarrollo Social de Cecilia Sena se logró concretar una cantidad de cupos que son 50 cupos mensuales a través de Zafrales que esto claramente a nosotros nos despierta una gran expectativa primero porque partimos de la base o pretendemos que sea el escenario de mínima en donde quizás se pueda hasta incrementar la cantidad de cupos que por mes reciban oportunidades participantes de nuestros programas pero aparte como es un convenio un año, que como decíamos anteriormente es gratuito estamos hablando que nos genera una expectativa de poder lograr en un año 600 oportunidades en un escenario de mínima Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga comuníquese con nosotros al 099-367-553 Agrograslan Sarandí del G, trabajando la tierra Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal con la reconocida excelencia de panadería a la plaza y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca bizcochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar Panadería a la plaza, Astia Saran 451 teléfono 4367-8156 Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del sí Calidad, higiene y una cálida atención También puede elegir lechón asado Vilareces empanadas prontas para freír Pollos faenados En fin, delicias para su paladar Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette Carnicería del G Envíos a domicilio llamando al 4367-9756 El 13, otro gran remate en Sarandí del G Muebles, herramientas, electrodomésticos y cientos de artículos En Berro entre Boyano y Martínez Matonte Otra oportunidad de realizar un buen negocio Recuerde, domingo 13 de febrero desde la hora 14 Remata, Guillermo Abella Infórmese al 099-603-350 El descenso del G permitirá en las próximas horas Dar habilitación al puente de Santa Bernardina Esto es muy importante para aquellos que deban transitar Por ruta 5 Ya que descomprime la actividad en el puente Que está en reparaciones La cláusula del puente de Santa Bernardina Por la crecida del G Vuelve a ocasionar grandes esperas En el puente de acceso a Durazno Que tiene habilitada solo una vía Las redes sociales están inundadas De opiniones de usuarios Que deben transitar por el puente Y manifiestan sus molestias Por las interminables esperas Que deben padecer a diario El puente de Santa Bernardina Ha sido de gran importancia Mientras se realizan los trabajos De ensanchado del puente Ya que los lugariños lo utilizan Para ingresar o salir de la capital departamental Evitando el puente nuevo Hoy los embotellamientos Pueden llegar a una hora y media de espera Lo que está trastocando principalmente A quien deben ajustar un horario Y que no saben a que hora pueden llegar Según informó Telenoticias Canal 8 de Durazno El Ministerio de Transporte De las Públicas Busca acelerar las horas del puente Y por estas horas Están buscando una determinación Que podría pasar Por aumentar las horas de trabajo En el mismo Afortunadamente El SIG continúa descendiendo Por lo que las próximas horas Dejará de cortar el acceso A Santa Bernardina Situación que Descomprimirá nuevamente El tránsito Por el puente nuevo Lubricantes móvil El mecánica JG De Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con superprotección Para todo tipo de autos Aceites sintéticos Y biodegradables Para motores náuticos Mecánica JG El Yauri 486 Teléfono 4367 9799 O 099 367 876 Lentes de sol De alta gama Y lentes de contacto En Óptica Sarandí Las mejores marcas En armazones y cristales Convenios con CEP BPS Y para jubilados Y pensionistas Lentes y audífonos Financiados Hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí Frente a la plaza Teléfono 4367 9039 En farmacia Ropiel La mayor y mejor Vargas en productos Para su cuidado personal Regalos Perfumería nacional Importada Vinicajero Bro Recarga de celulares Antel Con un 25% De bonificación Fórmulas homeopáticas Y productos de belleza Matías González Aceptamos tarjetas Master Anda Creditel Y órdenes de BP Por medias y fajas elásticas Todo esto y mucho más En farmacia Ropiel La mayor experiencia a su servicio Olivia Garibaldi Telefono 4367 9780 En el centro mismo del país Hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones Cómo las habitaciones TV cable Aire acondicionado Desayuno incluido Zona wifi Estacionamiento privado Y todos los servicios Para hacer tu estadía Más confortable En Sarandí del sí Refugios Hotel 25 años Que hacen la diferencia Como ya lo habíamos anunciado Ruta de América Que se inicia a fines de este mes Tendrá una etapa Que finaliza aquí En Sarandí del sí Será el 2 de marzo El ciclismo uruguayo Está retomando su calendario habitual Y en este mes Volverá Ruta de América La tradicional prueba Por etapas del pedal Organizado por el Club Ciclista Fénix Que en este 2022 Cumplirá su quincuajísima edición Tras no realizarse en 2021 Por la pandemia de COVID-19 La competencia nacida en 1972 Segunda en importancia Del ciclismo uruguayo Por detrás de la Vuelta Ciclista Vuelve este año La organización ya tiene definido El recorrido Las fechas y las etapas Con la particularidad De que este año No pisará Montevideo Ni en la salida Ni a la llegada Como era habitual Ni en medio de la prueba Rutas de América Comenzará el sábado 26 de febrero Con un prólogo en Frayventos La única ciudad al norte Del Río Negro En el recorrido Las posteriores etapas El domingo 27 Frayventos rodó Mercedes El lunes 28 Mercedes Carmelo El martes 1 de marzo Carmelo Santa Lucía El miércoles 2 Canelones Sarandideji El jueves 3 Rocha Tomelo El viernes 4 Melo 33 Y una contrarreloj En 33 El sábado 5 El sábado 5 Las Cano Rocha Y el domingo 6 Rocha Maldonado Donde será La etapa final Amigas y amigos Como siempre De lunes a viernes Estamos aquí Para seguir informándoles A través de Noticias del C Ha sido un gusto Hasta mañana Presentaron ANCAP Sarandideji Y todo útil El sábado 5 El sábado 5 El sábado 5 El sábado 5 El sábado 5